¡Señor Rubén! ¡Señor Rubén! Julio César Chávez nos envía el siguiente caso, nos comenta que en un restaurante del aeropuerto de Guadalajara a las 3 de la mañana, vieron como una niña entró jugando al baño, ya eran varias ocasiones que la habían visto en el lugar, así que el personal decidió grabar para buscarla en los baños donde había entrado, lo que registran es impresionante, vamos a verlo. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Ángela Villarreal nos envía el siguiente caso, nos comenta que su madre tomó varias fotografías del departamento que les heredó su abuela fallecida, para hacerle algunos arreglos. En una de ellas se dio cuenta que aparece un espectro impresionante. Nos comenta que nadie de su familia se ha querido vivir ahí debido a los eventos paranormales que ocurren con frecuencia y que han estado pasando a lo largo de los años. Este es el documento. Gracias por ver el video. Carlitos Amaya nos envía el siguiente caso. Nos comenta que tiene un grupo musical. En una de sus presentaciones al grabarla se dieron cuenta que algo pasa muy rápido frente de ellos y lo grabaron en video. Se comenta que un niño fantasma deambula por ese sitio en donde estaban tocando. Vamos a ver lo que registraron. Gracias por ver el video. Joseph Flores de Perú nos envía el siguiente aporte. Nos comenta que es vigilante de unos edificios habitacionales. En uno de sus turnos le llamaron para decirle que había alguien en el techo de los edificios los cuales están cerrados y nadie puede ingresar al lugar. Al verlo, Eilis y compañera decidieron grabarlo. Era una persona enorme, especie de sombra negra que hacía extraños movimientos. Cuando lograron ingresar al lugar no había absolutamente nadie. Este es el documento. ¿Y se llama la seguridad? ¿Me está grabando? ¡Se está grabando! ¿Y se ve? Sí, ¿cómo camina? En los edificios de ella nadie vive, o sea, se mueve de un lado para el otro, ¿no? Necesito lentes, huevón. No veo. Se ve todo ahí. Llámale a seguridad. Sí, sí. Diego, que al frente hay alguien que está caminando en el techo. Y supuestamente no sabe muy nadie, ¿no? Ajá. ¿Puedes traer tu iPhone? Ese celular no graba nada. O mi iPhone. El mío está en el cuarto. Apúrate. El mío está en el cuarto. El joven creador de contenido Razam Held subió a su cuenta de TikTok un aterrador encuentro que tuvo con un ente en la sala de su casa. Para ver más de su caso, les recomendamos visitar esa cuenta. Este es el documento. Me he sentido mal de salud durante estos días, con náuseas, dolor en la espalda baja, mareos. Y estando acostado en mi cama, viendo la televisión, empiezo a escuchar como unos susurros que venían de la sala. Quiero aclarar que yo vivo en un departamento pequeño, que es solo para mí. El departamento no tiene puertas entre cada habitación, salvo el baño. Entonces empiezo a ver la sombra que viene también de la sala, con más susurros. Dije, vale, pues voy a tomar la cámara y grabar qué es lo que está pasando. Por lo que prendo la cámara, me levanto de la cama, empiezo a caminar hacia allá, hacia la sala. Me asomo y no veo nada. Me regreso y es cuando logro captar de nuevo un ruido que me hace regresar. Y es cuando capto esto. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.